Un rol con mil sentidos, laboral, económico, personal, familiar, de todo, me ha pasado de todo. Vamos a empezar con... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Con Chile! De los mismos creadores de Disfruta el proceso, no solo la meta, de Aprendiendo de los triunfos, pero el doble de los errores, y de Amor, música, animales y otras pasiones, llega a las pantallas el diario de Kika. Para que la Kika del futuro recuerde el proceso que la llevó a estar, ¿dónde estará? Bienvenidos a mi vida, y a lo que a Dios se le ocurra, poner en ella. Bienvenidos, hello, y bienvenidos a otro vlog. Ya no sé cómo se saludan en este canal. ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Dios mío, perdí la... Perdí el... ¿Cómo se dice? El ritmo. Por grosera, por haberme ido. ¿Cuánto me fui? ¿Cómo dos meses? Con un espíritu, como... Ah, capítulo especial. Pues, pucha, piwis, estoy súper necia en este canal. Espero ponerme bien juiciosita los días que vienen. Si Dios quiere, podemos grabar vlogmas, etc. Discúlpenme, mi vida ha sido un revolcón que ustedes no se alcanzan a imaginar. En este momento les estaré contando todas las cosas que han estado pasando, poquito a poquito. Un revolcón en mis sentidos. Laboral, económico, personal, familiar, animal. De todo, me ha pasado. De todo. Existencial, espiritual, de todo. Pero estamos bien, estamos vivos, sobreviviendo con la mirada al horizonte y marchando para adelante. Quiero hacerles un vlog, abrir con varias cositas que he estado grabando este mes. Vamos a empezar con... Con Chile. Bueno, es que tenemos Chile, tenemos Cartagena, tenemos cajiquinguis. Pero bueno, antes de empezar a contarles lo que pasó en mi viaje a Chile y a Cartagena y whatever, quiero contarles sobre un aliado increíble que ya ustedes saben que yo lo descubrí hace un tiempito y me ha estado ayudando muchísimo Fure en estos días. Y es que me salvó más de una vez y les estoy hablando de Surfshark BPN. Ahora, si alguno de ustedes se pregunta por qué necesitaría yo una BPN en mis viajes, les voy a contar cómo Surfshark ha marcado completamente la diferencia. Imagina tú que estás buscando boletos de avión para tu próximo viaje, pero que los precios están variando mucho de acuerdo a tu ubicación. Pues aquí es donde entra Surfshark. Porque con la BPN yo logro cambiar mi ubicación virtual y conseguí de verdad las mejores tarifas para los diferentes vuelos que tuve durante el mes. Además, en los viajes internacionalmente, más que todo, que uno no tiene datos, ¿cuántas veces no les ha pasado que uno tiene que conectarse como a la red Wi-Fi de algún café, de alguna tienda, etcétera, pero eso no da tanta confianza porque uno siente que sus datos están en peligro? Pues teniendo la BPN de Surfshark eso no pasa. Porque puedes navegar con total seguridad manteniendo tus datos protegidos y tu confianza intacta. Pero eso no es todo porque hay algo que se llama Surfshark One, que ofrece funciones adicionales como antivirus, alerta y búsqueda y te brinda una capa extra de seguridad en línea. Así que Pingüis, si tienen la oportunidad, no lo duden en explorar todas las características que Surfshark One tiene para ustedes. Yo conocí hace un poquito más de un año a Surfshark y creo que ya les había hablado de ellos y son de esas herramientas que me siento muy tranquila en como recomendarles en un mil por ciento. Y en este instante Pingüis está en Black Friday. Tenemos un código que se llama Kika, utilícenlo y les van a dar hasta seis meses adicionales completamente gratis. ¡Seis meses! Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que vayan y pongan el código y aprovechen. Además Pingüis, acuérdense que Surfshark les ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Así que no tienen absolutamente nada que perder. Ahora sí nos vamos a trasladar a Chile. Les voy a contar, resulta que me fui a Chile. Estoy hablando como del futuro en el presente. No, en el presente, en el futuro. No, del pasado. Dios mío, me hice una bola. Estoy hablando en el presente, del pasado, como si fuera del futuro. Pero me entienden. Me fui a Chile porque uno de mis grandes amores, ustedes no sé si lo sepan, es el vino. Y fui a conocer un viñedo de una marca que se llama Santa Rita. Me hospedé en el viñedo. Obviamente conocí todo el proceso de la uva. Fuimos a una cata, mejor eso todo lo van a ver a continuación. Y aproveché para hacer otros planes, como por ejemplo, esquiar. Adivinen quién es muy mala esquiando. A mí me parecía cagada. Poposeada. Les dejo aquí un mini vlog de Chile. Vivo y se estoy en Shack. En Shack. Estos son como jardines que están acá en el mismo hotel de casa San Rita. Y son muchos árboles, pero tienen que explicarles como una magia, una sensación demasiado linda. Yo no sé por qué tengo como una afición por ver la naturaleza, porque automáticamente me conecta con Dios y su perfección. Estoy en Shack. Estoy viviendo algo muy lindo. Este pibis es uno de los árboles más antiguos de Santa Rita. Se está pegando al grueso. Déjenme les muestro mejor, parece que son dos. Este se pega a este, como para apoyarse. Me parece hermoso como la metáfora de la vida. Finalmente se tiene toda la edad, toda la sabiduría. Parece como que está cerca, que no tiene mucho que dar, pero no es verdad. Tiene racimos. Déjenme a ver si te puedo enfocar. Ahí, miren, conocida. Y se pega a la juventud. Qué bello, no, no sienten como que hay ahí magia. Qué lindo. Pero este es mucho más alto que el otro. No, no, creo que la cámara lo capte, pero guau. Ay, qué magia, qué lindo. Qué bello. Y vean allá, esos árboles de naranjos. Déjenme a ver si hago zoom. Y se alcanza a ver un poquito si ven las pepitas anaranjadas, las frutas colgando. Qué lindo. Además, es una abundancia. Vean esa cantidad. A veces esto es una locura. Parecen tres árboles, pero yo les estoy dando como significado especial. Porque finalmente ese trío hace que todo funcione. Vean qué lindo. Miren, veo mis patitos. Patitos. Allá es el hotel. Atrás de donde se está tomando esa foto, a la parejita, es el hotel. Donde me voy a quedar esta noche. Y miren, no sé cómo explicarles como la magia que estoy sintiendo en este momento. O sea, como que todo es demasiado cercano a la perfección de Dios cuando nos regaló la creación. Para mí los patitos tienen como una elegancia. Igual que los flamencos y los girafos. Bienvenidos a los baños romanos. Se cerraban, hablaban de negocios, se bañaban y salían. Con el agua ya sucia y a cochina llegaban las señoras. Revista de Avon, Jessica y Natura de Estado. Poniendo la conversa al día, eligiendo estatuas, nombran la revista. Y aguardaban un promedio de seis a ocho meses para llegar cada estatua que tenemos acá adentro. Se bañaba con agua ya sucia, cochina y salían. Y por último, ¿quién se bañaba con agua pasada por toda la gente? Los niños con las empleadas. Big Miss, vean este árbol. Vean este árbol. Vean esto, parece uno, pero funciona gracias a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veo siete. Funciona gracias a siete. Qué bello. Vean el azul del cielo. El primer vino que les serví es un vino premio que lleva a la mano del enóloga más joven del Grupo Santa Rita. Les serví un vino premio de la Línea Floresta, es un chardonnay del Valle de Limarí. La cosa yo lo hicieron en 2021. En este momento son las siete de la noche, pueden creerlo. Y les quiero mostrar un poquito del hotel. Hay diferentes como, que te digo yo, como escenarios. Pero todos son así como, que te digo yo, como clásicos, como llenos de historia. Como con algunos muebles muy tradicionales. Y ahorita vamos a jugar billar. ¿Qué es eso, buñuelos? No, nada. Vean este brunch, qué lindo. Bueno, no es un brunch, necesito desayuno. Con pancito, carnecita, quesitos, frutita. Y veanme, por favor, el escenario. Háganme eso. Qué bello, ¿ah? Por primera vez en esta belleza. No puedo creer de estar acá, no lo puedo creer. Qué lindo. Demasiado blanco. Y miren los hoteles que hay allá arriba. Imagínense quedarse ahí, guau. Guau. Vamos a tocar la nieve juntos, ¿listo? Ay, chuchis. Es que se ve completamente blanco. Qué linda. Parecía bambi. Horrible. 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 Ay, no, tenaz, ay, horrible. No, y me caí, me troché las rodillas, horrible. Hablé como cuatro días sin poder caminar. No, 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 no. Pero bueno, volvimos, beweys. Ahora, Cartagena. Y resulta que, ustedes saben que yo tengo un amigo que amo con todo mi corazón, que se llama Javier Soto, su esposa Carolina. Y ellos estaban haciendo una jornada de operación como en una fundación que se llama Latin Smile, en donde operan a niños con labio y paladar, labio leporino y paladar hendido. Y en esta oportunidad me dijeron que vamos a hacer la jornada en Cartagena. Nos encantaría que nos acompañaras, que vivieras la experiencia, que miraras cómo funciona, que conocieras a los pacientes, etc. Y fue una experiencia que me infló el corazoncito y quiero compartirla con los tres. Así que, Cartagena. ¡Eso! Las personas llegaron en un gusto, a las personas que quieren hacer parte del proyecto. Les está haciendo una entrevista para saber todos los familiares de quiénes son de la persona que tiene el... El labio paladar hendido es una condición. Pues, es correcto. Entonces, les hacen una serie de preguntas y van a hacerles análisis médicos para saber que son aptos para la cirugía. Es decir, primero vienen personas que, en teoría, van a operar, pero antes los entrevistan para saber si realmente sí los pueden operar. Y listo, piwis. Ha sido un mes movido bastante. Además, como les digo, estoy pasando por muchas cosas. Ustedes saben el tema de la deuda, entonces estoy creando más empresas, moviéndome con emprendimientos. Ya saqué una nueva empresa, ya están al aire. Les dejo aquí a la página web, se llama El Dicho al Hecho. Son las agendas 2024 para que, por si de pronto su muerte aún no tienes la agenda del 2024, por favor, cómpreme la mig. Son hermosas, de verdad. Estoy demasiado orgullosa de lo que estamos haciendo. Son unas agendas divinas, son unas agendas vivas, porque mes a mes tienen los códigos QR con una clave adentro de la agenda para que tú puedas entrar y acceder a unos videos que vamos a estar publicando mes a mes para estar apoyándote en tu desarrollo, en tu crecimiento personal, en tu productividad. Son agendas muy enfocadas en que tú puedas convertir tus sueños en objetivos cumplidos y que no se queden simplemente como siendo un sueño, como algún día me gustaría tener una empresa de pijamas. Y ese algún día se queda en algún día. No. Por eso la empresa se llama Del Dicho al Hecho. Te vamos a apoyar y vamos a buscar todo lo posible, las herramientas posibles. Te las vamos a proporcionar, diagramas de Gantt, bueno, los videos motivacionales, mil cosas, las frases que están en el video, mil cosas, para que tú logres pasar finalmente del Dicho al Hecho. De tus sueños a objetivos cumplidos. Entonces les dejo acá la página para que vayan. Tenemos tres portadas disponibles. También tenemos el kit, si quieren comprar las tres, por si no se para regalitos de Navidad, les queda un precio más económico. Mejor dicho, estoy bien emocionada con eso. Les voy a dejar por aquí unos clipsitos que he estado grabando. Como de un poquito del proceso, cuando estábamos tomando las fotos para las agendas. Hemos estado involucradas al 110%, metiendo todo el corazón, toda la pasión, toda el alma. Estoy muy contenta con este emprendimiento. Deseo de corazón que les vaya bien y que a ustedes les guste y lo reciban tan bien como, pues, lo estoy dando. Lo estamos dando, porque en este caso me alié, que tengo una socia. Pues la marca del Dicho al Hecho es mía, pero mi primera colección la lancé en colaboración con una amiga que se llama Valeria. Ella tiene ya una empresa que se llama Vadia. Y ella y yo nos conocemos pingüines desde los cinco años. Es hermoso, de verdad. Y hoy en día, Dios nos juntó para hacer esta colaboración. Les dejo las redes sociales de la marca y la página web de la marca y el WhatsApp de la marca en pantalla en este momento, para que si ustedes quieren conseguir su agenda 2024, lo hagan. Y bueno, sin más por este video, que siento que fue una mezcla, una changua exquisita. Los voy a dejar descansar por mi hoy. Preparados, queridos, para lo que se viene. Dios quiera, ya empiece otra vez juiciosa con estos videos. Quiero, de verdad. Solo que pasa es que, de verdad, he tenido como una avalancha de cosas que, pues, grabar, pucha, no era. Los amo con toda mi alma y les mando un beso. Nos vemos en el siguiente. Un besito, bye.